Tu usas chinos, yo uso chino y la gran mayoría de las personas utilizamos chinos Pero el problema esta en que creemos que los podemos vestir como los pantalones de mezclilla y no es así Por eso el día de hoy te voy a hablar sobre 5 looks en los cuales yo no te recomiendo que utilices chinos Porque no te vas a ver tan bien Si siempre te quieres ver bien yo lo se y de eso me voy a encargar yo Así que si tu quieres saber en que momentos y cuando no utilizar los chinos Quédate y sigue viendo Antes de empezar el video muy seguramente tu te estas preguntando Oye que son los chinos Los he escuchado mucho pero desconozco que son y para que se utilizan sabes Por eso tu el día de hoy me tienes aquí porque te voy a decir que son los chinos Los chinos son este tipo de pantalones Yo estoy muy seguro que los has visto en pool, los has visto en Zara, los has visto en Liverpool En tu tienda favorita donde yo se que te gusta ir a comprar ropa los has visto estoy muy seguro Y son estos pantalones que son de algodón Este tipo de pantalones siempre van a estar en el contexto casual Pero algunas veces depende de como lo vistas si le puedes meter algún blazer Alguna camisa que sea un poquito más formal Te puede llevar a darle un toque todavía mucho más elegante Pero son siempre para contextos casuales o semi formales Y usualmente como te lo acabo de mostrar se les conoce como chinos o kakis Porque vienen en ese color kaki o café Que actualmente ya los podemos encontrar en todos los colores Como azul, verde, amarillo, guinda Realmente ya los colores en los que los vas a encontrar son muy variados Así que si tú ya sabes cuáles son los chinos es más fácil que los identifiques Para saber con qué no los vas a vestir Y el punto número uno con lo que no los vas a vestir Tiene que ver con tenis deportivos o tenis para hacer ejercicio o tenis para correr Tú vas a evitar a toda costa combinarlos con tenis deportivos No se ve chido con tenis deportivos No los utilices con ese tipo de calzado Porque como te lo estoy mencionando Los chinos o kakis son únicamente para vestir en contextos casuales Y unos tenis deportivos van a perder meramente todo el look que estás buscando Me refiero a que si tú quieres vestir los chinos Y quieres vestir alguna camisa polo o alguna playera Lo puedes hacer siempre y cuando estés llevando zapato casual o un tenis más formal Así que sinceramente tú que estás viendo el video dime qué opinas Déjame aquí abajo en los comentarios si crees que se ve bien o crees que se ve mal En mi opinión y en lo que yo he leído de otras personas que si saben al respecto No recomiendan para nada combinar chinos con tenis deportivos Se valen completamente algunos daddy shoes o se valen completamente los Stan Smith Si es que a ti te gustan mucho porque los Stan Smith a mi me encantan y van con todo Aunque muchas personas no los quieren utilizar tanto hoy en día porque prefieren los daddy shoes Los Stan Smith van perfectos El punto número 2 es que no vas a utilizar playeras con estampados muy llamativos Si es válido utilizar chinos con playeras con estampados ligeros o discretos Pero ya que tengan un estampado demasiado llamativo en la parte del pecho Obviamente yo sé que tú te quieres ver bien así que evita el utilizar chinos con playeras con estampados muy llamativos Otra cosa que no debes de hacer con tus chinos es combinar una prenda superior En este caso una chamarra o una camisa Que tenga exactamente el mismo color o el mismo tono de los chinos que estás utilizando Y es que este punto yo no lo quería incluir porque me parecía como algo muy obvio la verdad Pero me había topado con muchas imágenes en Pinterest, en Instagram y en Facebook De personas utilizando chinos y combinándolo con una prenda superior exactamente en el mismo color La única forma en como tú puedes combinar la prenda superior con la inferior es que estés vistiendo un traje formal Solo en este caso es completamente válido Pero si no es como utilizar mezclilla en la parte inferior y combinarla con una jacket de mezclilla del mismo color en la parte superior Ustedes saben que no se ve bien y es exactamente lo mismo con los chinos No puedes venir a combinar el mismo color o el mismo tono de chino con una prenda superior Ahora, no vas a utilizar chinos cuando estén arrugados En este caso mis chinos los tengo recién planchados Pero como los chinos están hechos en su totalidad de algodón Es un material que se tiende a arrugar con mucha facilidad Así que si está muy arrugado, brother, tu chino va a perder todo el estilo que a ti te caracteriza Y eso no está padre, porque tú eres alguien que tiene mucho estilo, que le gusta denotar la calidad en como se viste Y si estás utilizando ropa arrugada, brother, no te va a gustar Los chinos no son como pantalones de mezclilla que te los puedes llegar a quitar Los puedes arrumbar en alguna esquina de tu cuarto y al día siguiente los puedes utilizar sin ningún problema Estos chinos, como te lo menciono, se van a arrugar con facilidad Así que cuando llegues en tu casa, si quieres utilizar los chinos al día siguiente Únicamente cerciórate de colgarlos en un gancho para que de esta manera no se arruguen y estén listos para el día siguiente Y el último punto es muy importante Los chinos siempre van a ir al largo de tus tobillos No van a quedar ni más cortos ni más largos Porque ya lo sé, brother, tú eres una persona que no quiere utilizar chinos que le queden muy cortos Y parecer que estás brincando charcos o que eres un torero O por el otro lado, no vas a querer estar utilizando chinos los cuales te quedan muy grandes Porque, ojo, si te quedan muy grandes, se va a juntar mucha tela en la parte inferior de tus tobillos y arriba de tus tenis Y eso se va a arrugar y no se ve bien Lo mejor y lo más indispensable es que los mandes a cortar O en todo caso, si no tienes la forma de arreglarlos y te urge salir con unos chinos Pero quieres que te quede exactamente a la altura de tus tobillos Te voy a dejar una miniatura por esta parte de la pantalla para que vayas y la piques Y te va a llevar un video de como yo recomiendo doblar tus pantalones para que de esta manera no te queden tan grandes Pero bueno, esto es todo por el video de hoy Espero que te haya gustado, sabes que si fue así me ayudas muchísimo Dandole like al video y suscribirte al botón que dice suscríbete Para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo También por alguna parte de la pantalla también estará apareciendo todas mis redes sociales Para que vayas y me sigas Esto es todo por el video de hoy Y recuerda suscribirte para más estilo y más videos aquí en JR Style Nos vemos ¡Suscríbete al canal!